Amigos, buenos días. Soy Juan Manuel y el día de hoy vamos a aprender cómo conjurar un muñeco para desesperar y atraer a tu pareja. ¿Qué necesitamos para conjurar este fetiche? Lo primero es un muñeco de tela relleno con algodón que lo puedes tú mismo hacer o puedes ir a las tiendas esotéricas y conseguir una pareja. Vamos a conjurar entonces este fetiche de la siguiente manera. Para eso necesitamos el fetiche, los alfileres con cabeza y la esencia de la flor de azar. Vamos a sostener el fetiche con la mano derecha, de esta forma. Y luego con nuestro pulgar izquierdo vamos a impregnarlo de un poquito de esencia de la flor de azar. Y con el pulgar izquierdo decimos las siguientes palabras haciendo una cruz en la frente del fetiche. Y decimos, bautizo este testigo con el pensamiento, el espíritu vivo, el juicio y la voluntad de fulano de tal. Entonces de la manera anterior hemos podido bautizar este fetiche con la energía de la persona. Con el pensamiento, el espíritu vivo, el juicio y la voluntad de la persona. Vamos a utilizar entonces nuestros alfileres con cabeza y los vamos a clavar en los diferentes puntos del fetiche. Clavamos uno en su frente, decimos el nombre de la persona de la siguiente forma. Decimos, fulanita de tal, yo te ordeno que me pienses. Luego tomamos otro alfiler, clavamos a la altura del pecho donde queda ubicado más o menos el corazón de la persona. Y entonces dice, fulano de tal, yo te ordeno que me quieras o me ames. Tomamos otro alfiler y decimos, lo clavamos en medio de las piernitas de fetiche. Entonces decimos, yo te ordeno, fulanita de tal, que me desees. Tomamos dos alfileres más y los clavamos en sus talones. Y decimos, yo te ordeno, fulanita de tal, que me sigas. Y de esta manera se activa la ley de los símbolos y la ley del contagio. Entonces esa persona empieza a sentir un desespero por buscar a la persona que le está haciendo el hechizo. Este fetiche se puede alumbrar con un velón del desespero, que generalmente son de dos colores. Hay unos amarillos con rojo y hay otros rojos con blanco. Vamos a utilizar entonces este que está acá. El fetiche, como tiene dos alfileres clavados en sus talones, entonces él puede pararse. Y entonces de esta manera, vamos a colocarlo más al alcance de la carta. De esta manera ya está entonces el fetiche enviando esas ondas hasta la persona que está siendo hechizada. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Las personas que quieran una visita personalizada en mi consultorio, queda en la carrera 48, número 5276, en el barrio Ciudad Córdoba de Cali. Las citas son el 313-600-3392. Esto es todo amigos, chao, chao.